Va el centro entonces, de pierna zurda para levantar, ramianarse en 31 minutos, centro al área. ¡Landa! ¡Gol! 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 ¡Gol de Instituto! ¡Gol de Alta Córdoba! ¡Landa en las alturas! El centro de Damián, arce para Landa. ¡Landa y gol! Sobre 31 minutos el cabezazo al ángulo derecho. Va ganando Instituto 2 a 1. Y el destino lo sabe bien Instituto, que se han perdido muchas batallas, pero una y otra vez vas al frente, con la gloria en el pecho. ¡Bien lo sabemos los argentinos! ¡Tarda en llegar! ¡Tarda en llegar el triunfo! Y el desahogo a veces tarda también en llegar. Pero al final, al final siempre hay recompensa. ¡Ya está Messi! ¡Argentina campeón! ¡Es la hora de Alta Córdoba! ¡Gana Instituto 2 a 1! ¡Fuiste vos! ¡Lucas Landa! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!